¿Qué es la conducción temeraria? Evidentemente no podemos quitar el derecho permanente a una persona circular, pero algunas de las sanciones que se están considerando en esta nueva ley pueden llevarlo a perder el derecho a circular hasta por dos años. Si usted se ve involucrado en situaciones como la que se miraba en el día de ayer con esta persona que fue detenida por la policía. Y yo creo que vale la pena también mencionar algo que es importante para nosotros desde el viceministerio de transporte y es que gracias a muchas de las denuncias ciudadanas hemos podido dar con el paradero de personas que han incumplido la ley, que han quedado en evidencia a través de diferentes grabaciones y diferentes contribuciones que ciudadanos y usuarios en redes sociales nos han permitido hacer. Y que también han sido el producto del trabajo articulado con la Policía Nacional Civil. Yo quiero agradecer todo el apoyo que la Policía Nacional Civil nos brinda al viceministerio porque muchos de los de las personas que se ven involucradas en estos temas y que son denunciadas en redes, son capturadas, son detenidas, son identificadas gracias a ese trabajo en conjunto y a ese trabajo tan importante que la Policía Nacional Civil hace con nosotros. Este tipo irresponsable que gracias a Dios ya fue capturado y pues va a recibir todo el peso de la ley debido a esta acción que cometió. Creo, Diana, que ejemplos como este son claros de por qué en nuestro país estamos peleando desde el viceministerio de transporte por buscar un marco regulatorio muchísimo más estricto y buscar herramientas que nos permitan ser más estrictos precisamente con personas que incumplen la normativa de tránsito. Hay demasiadas personas que en este momento todavía no entienden la responsabilidad que implica el ponerse detrás de un volante de un vehículo automotor y desafortunadamente continúan comportándose de esta manera, poniendo en riesgo su vida y las de los demás. Es necesario para nosotros, pues, insistir, como hemos venido haciéndolo desde hace algunos meses, en que nuestro marco regulatorio sufra una serie de modificaciones que nos permitan poder ser más estrictos y poder aplicarle a este tipo de personas todo el peso de la ley que realmente merecen. Yo lo he dicho otras veces que usted me ha dado la oportunidad de compartir con usted cómo en muchos casos hay personas que en nuestro país se comportan de una manera inadecuada en cuanto al tema de la conducción, pero salen del país, alquilan un vehículo en otro lugar y de inmediato se convierten en conductores modelos. Y la única diferencia entre el comportamiento que muestran en nuestro país y el que exhiben en otro lugar es que saben que en otras realidades, en otros países, los marcos sancionatorios son mucho más estrictos. ¡Suscríbete al canal!